Pues señorita, ¿vale? Vivan las familias que tratan de avanzar y de prosperar en la vida. Viva la cultura y viva la gente como yo, que sin tener familia, aunque la tengo, pero somos separados y valoramos cuando vemos la familia unida. Aunque en todas las calles hay trapos sucios, pero no vamos a decirlo ahora. Mi vídeo se llama Sagrada Familia y van por las familias que intentan avanzar a pesar de que los gobiernos y los poderosos cada vez les quitan más recursos. Para los débiles, para los oprimidos, dedicado, para el pueblo latino, DTV, Dios te bendiga, fírmalos la pared, Sagrada Familia. Yo, sagrada, familia, buena energía y armonía. Se rima con guía, 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 guía. Me da con buenos tíos y sus parejas son buenas tías. Sagrada, familia, no más rencores ni herencias, no más partición de envidia. familia sagrada, hermana mi rima siempre es sobrasada dejamos de equivocar presiona de tranina es el don que Dios me dio soy bueno haciendo esto bro sagrada me caño ya que si no soy una pesada aún pesado ritmo de vida siempre abrazo proyecto patos